Canto, teatro, música, magia, poesía y arte en todas sus manifestaciones, resumido en un solo espacio, las entrevistas de Heidi, un lugar para promover al valor nacional. Conozcamos los secretos de los invitados que presentados por Heidi Sandoval nos cuentan de sus sueños, éxitos, música y proyectos. Periodistas, locutores, deportistas y mucho más, todos son invitados a este espacio a platicar y cada martes y jueves las entrevistas deben esperar. Denos su apoyo en esta bella labor para continuar en la difusión de nuestros artistas y personajes que hacen grande a Guatemala. Recuerden, las entrevistas de Heidi, los martes y jueves.